en toda la República Argentina. Bueno, a ver, vamos a hablar del presente... Aníbal, ¿la digo para decir? Angie de Aníbal Lotoqui, recordando estas imágenes. ¿Por qué? Porque María José Favarón, que es la esposa, ¿no? Contó en un programa de acá, a la tarde, cómo son los días del polémico médico en prisión y dijo, palabras más, palabras menos, se caiga de frío. Fue lo primero que respondió. Sí. ¿No? A ver, el problema acá es el mismo que tenemos en el caso anterior. Exacto. No se dan cuenta que mataron a alguien y tienen esta cultura de decir que tienen frío. Sí, por supuesto, va a dormir mejor en su casa de Vicente López o en el country o donde estén, pero lo que cuenta Favarón es que Lotoqui no solamente está con complicaciones, que no está cómodo donde está, que es la idea, claramente. Sí. Está estudiando sociología, dice que pasa muchísimas horas leyendo y estudiando, pero que está con muchísimo frío y que las condiciones alimenticias no son las más apropiadas. Vos decías, situaciones análogas con el caso anterior. El doctor Claudio Lifshitz, que es el abogado de Lotoqui, ya nos escucha desde los Estados Unidos. Gracias, doctor, por atendernos. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes por la entrevista. No, lo único primero antes de hablar, quería aclarar nada más por lo que escuché recién de tu compañera. Vea, sí. Es que, sí, que Lotoqui no está preso por matar a nadie, ni que la justicia no determinó que haya matado a nadie. Y más allá de eso, también recordar que la Constitución argentina, se ve que la cárcel no debe ser para castigo, sino para reeducación. Ah, pero la realidad es otra, doctor. No, 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 no es la realidad. No tiene que estar mal. Es decir, ahora, si ustedes piensan que uno, porque esté preso, tiene que pasar hambre, pasar frío, pasar calor, que los médicos no te atiendan, eso es otra cosa, sería una discusión que habría que debatir y decir, bueno, a ver, la gente que está detenida, incluso con prisión preventiva, sin condena firme o con condena firme aún, que realmente le quiten las cosas, no tengan para comer, no tengan visitas. No, no, la verdad lo comen a las mujeres. Doctor, estamos de acuerdo, eh. A ver, yo tengo clarísimo que sería espectacular que las cárceles fueran un lugar a donde los presos puedan aprender y reinsertarse en la sociedad. La realidad no es esa. Y no es mi responsabilidad tampoco. No, no, pero por eso digo, de un medio de comunicación habría que pregonar justamente lo contrario, pero ya está, eso solo quería declarar nada más. Sí, les escucho. No, en principio decir que no estamos de acuerdo con que Aníbal lo toque ni cualquier otro preso pase frío. Si esa fue su interpretación desde acá, está equivocado, doctor. Lo que estábamos diciendo es que es difícil ser empático con una persona que fue acusada por muchos pacientes, muchos de ellos que perdieron la vida y que ya no están, o sea, por sus familiares, de que su práctica médica o mala praxis lo llevó a la muerte. A eso íbamos, doctor. Vale, vale, eso sí. Perfecto. Este, entiendo, entiendo la explicación perfectamente. Ajá. Bueno, ahora vamos al punto y después hablamos de la causa. ¿Usted tenía, digamos, este presente en cuenta lo que explicó ayer su mujer, de que la estaba pasando mal en cuanto a las condiciones climáticas y que, bueno, que no son las mejores por las que está atravesando el otro equipo? Sí, con otros detenidos o presos que he tenido también que se han mediatizado mucho, en realidad la pasan peor que los que no es visible, ¿no? Porque de pronto su hijo petenciario quiere demostrar lo que no hace con los demás. Entonces los empeora o agrava las circunstancias de detención. Ahora pasa frío, pero en el verano pasaba calor. Es decir, ni siquiera le han dejado, por ejemplo, queriendo entrar nosotros, hasta hicimos un expediente ante el tribunal oral, no le dejaban entrar un ventilador porque decían que iban a saltar las cajas térmicas, no sé qué. O sea que en verano pasó mucho calor, incluso con médicos recomendados en que no podía pasar por un problema particular que tiene, que no quiero avanzar sobre eso porque es algo personal de él. Y ahora frío o de pronto estuvo ornitando médico, pidió médico, no le da médico, es decir, pidió ir a la HPC, que es el hospital del servicio penitenciario de Ezeiza. No lo han pasado, no le han dado medicación. Esto es real y me hago cargo de lo que digo. Esto es real, estuvo sin medicación y ha pedido médico y no le han dado médico. Pero para ser un médico, doctor, escúcheme, para entender, ¿por qué pide médico y qué medicación utiliza él y que no se la están dando? Antibióticos, paracetamol, burofeno, algo que sea para bajar la fiebre, o estuvo con fiebre, pide médico y no lo atiende. Entender, es más, si vemos que esta circunstancia continúa el día de mañana, vamos a pedir una veas corpus. Lo que pasa es que muchas veces el tema este de no somos de utilizar esta herramienta de veas corpus para circunstancias mínimas como puede ser que no la atiende un médico porque tiene fiebre. Pero es una barbaridad que él esté pidiendo médico y que no la atiendan. Esto es una realidad. Doctor, para entender, ¿corre peligro la vida de Lotoki en la cárcel, en estas circunstancias? ¿Eso es lo que usted está diciendo? Mire, yo entiendo que cualquier interno que se sienta mal y tenga un problema de fiebre o infección y no es tratado, puede correr riesgo su vida. Siempre, porque realmente no sabemos qué es lo que tiene. Es decir, nos tenemos que retrotraer a épocas muy antiguas en donde alguien, porque no era medicado con un simple antibiótico, se podía morir. Lo normal sería que un médico lo atendiese y que le diera la medicación normal, que puede tener un alcance de uno. Es verdad, está preso, pero creo que tiene derecho también una atención médica. Si uno estaría en la casa, es fácil. Mira. Sí. A ver, yo estoy escuchando un... Ni siquiera tampoco que alguien le ingrese la medicación. La esposa, Majo, le llevó medicación normal de la que es de venta en las farmacias y no se la entregaron tampoco. Ajá. ¿Y por qué cree esto, doctor? Porque la esposa también habló de la presión social, en cuanto que en realidad Lotoki está allí, no tanto por lo que hizo como médico, sino por la presión social y de los medios. ¿Usted también cree eso, doctor? Absolutamente convencido. Absolutamente convencido, pero no porque ustedes tengan la culpa, ¿eh? Para nada. Es decir, tampoco fue la intención de Majo decir eso, sino es un mal que aqueja en Argentina desde siempre. Es decir, la justicia cuando tiene que funcionar no funciona y cuando funciona, funciona mal, pues funciona presionada o trata de resolver las cosas en modo sintomático porque los medios piden algo o porque la gente pide algo y para calmar eso, pero no para hacer justicia. Ahora, doctor... Esto, desgraciadamente, lo tengo que decir como hombre de derecho de hace muchos años y fui funcionario judicial también, ¿eh? Doctor... En una causa donde realmente pasó de todo. Sí, perdón, disculpe. No, discúlpeme que lo interrumpí, pero no hace un mea culpa, Lotoki, porque si la culpa la tienen en parte los medios, digo, porque esto se mediatizó mucho, también él arrancó en los medios. Él, me acuerdo que veíamos sus casas fastuosas cuando se iba de vacaciones a Miami, su mujer, Pamela Sosa, que después fue querellante, totalmente operada, y después los testimonios sucesivos, digo, que utilizó al medio que después lo terminó encarcelando, por decirlo de alguna manera. No, en realidad, insisto, no estoy cargando culpa en los medios, ¿eh? Lo dije antes. No, no, pero digo que colaboró con eso, pero no porque los medios seamos quienes deciden, no somos el poder judicial, simplemente mostramos lo que está sucediendo, pero creo que Lotoki utilizó los medios en su favor y después esto fue lo que se le devolvió, porque era un tipo conocido, era una persona a la que era referencia, o sea, che, con quien te operaste, era un tema de conversación, porque era mediático. Es verdad, es verdad, es verdad, pero no era porque él lo buscaba, es decir, era mediático porque obviamente operó a, le diría, casi la totalidad de personas que hoy día están en la pantalla y están en teatros. Muchos no lo dicen, obviamente, porque muchos no quieren decir fui operado por Lotoki, pero es verdad que trascendió mucho porque operó a muchas personas de la farándula, muchas personas famosas se han operado con él, pero de pronto no era la intención de él a ver que en este caso puntual la justicia se vea afectada, pero no lo digo en el caso puntual, ocurre en todos los casos, no en el de él, porque ustedes me preguntaban por qué creía que pasaba esto, no es que haya un encono particular con él, es lo que ocurre generalmente cuando un hecho se hace visible mediáticamente, pero no porque ustedes tengan la culpa, eso lo quiero aclarar, usted cumple con el deber de informar, el problema es, el juez tiene que ser imparcial y es el problema que tenemos a veces en la justicia, pero bueno, las cosas se van a ir encaminando y vamos a poder ir probando las cosas que queremos probar en el lugar que tenemos que hacerlo, que es en los tribunales, pero en modo alguno quiero que quede claro que no está en mí para nada estar acusando a los medios, en absoluto. Doctor, Javier Díaz, buen día, a ver, entonces hagamos un repaso si nos permite usted, doctor, ¿cuántas causas tiene Lotoki en su contra? Porque está detenido, bueno, tiene una condena de ocho años, ¿no es cierto? ahora lo contesta. Bueno. Doctor, espéreme, porque acá está pasando algo que venía estrenando mucha gente, después de la polémica que se generó, el ejército está en el depósito de Villa Martelli y aparentemente comenzarán a repartir los alimentos en comedores. Está Selmira Polaco allí trabajando, a ver, Selmira, contanos, ¿qué está viendo? Guillermo, buenos días, sale uno de los primeros camiones para la distribución, son cuatro camiones del ejército militar que van a distribuir estos cinco millones de kilos de alimento, sabemos de que cuatro de estos camiones que están en este depósito de Villa Martelli se van a encargar de distribuirlos por el conurbano bonaerense, por Merlo, José C. Paz, Urlingam, y le van a dar prioridad a los alimentos que estén próximos a vencer, ¿sí? Estamos hablando de más de 400.000 kilos de leche en polvo que vencen en julio, entonces hay que darle prioridad a estos alimentos y entregarlos. Sabemos de que uno de los comedores que está acá en Vicente López, en la calle Florida, va a recibir ya 400 kilos de leche en polvo, 400.000 kilos de leche en polvo a punto de vencer y más de 500.000 kilos de harina y maíz que también empiezan a correr la fecha de vencimiento en julio. Mucho movimiento en Villa Martelli, vimos ya uno de los primeros camiones salir para el conurbano, va custodiado por gendarmería y mucho personal militar, llegaron ya varios camiones con cuerpo militar, más de 15 militares ya en la zona de Villa Martelli, esperando a esta distribución que se va a llevar a cabo por dos semanas. Si bien hablamos con el cuerpo militar y nos pudo decir de que no tenían un tiempo determinado, vamos a ver si se hace en dos semanas o dura un poco más el tiempo de entrega. Bien, muchas gracias. Mira, decíamos, todo esto que ustedes estaban viendo rumbo a comedores y merenderos, que están acompañando además una causa en la justicia por la denuncia de los alimentos no distribuidos. A ver, si va a presentar hoy la ministra Sandra Petovello, como así también Juan Grabois, denunciante. Leo, ¿qué está pasando? Buen día. Discutiéndolo, pero lamentablemente... Está hablando Juan Grabois antes de entrar a esta audiencia a la Sala Federal 2, donde, bueno, se va a llevar adelante junto con parte de Capital Humano. Así que lo escuchamos a Juan Grabois. Y, bueno, su representante muestra la credibilidad de lo que son, ¿no? Una persona que pasó del kirchnerismo al albertismo, del albertismo al masismo y del masismo ahora al mileísmo. Una cosa extraordinaria. La campeona de la defensa de la libertad avanza es una señora que hace seis meses hacía campaña por masa y hace un año y medio hacía campaña por Alberto y hace cinco años por Cristina. Es decir, personas que no tienen ninguna credibilidad. ¿Cuál es el criterio, Juan, que se eligió para repartir los alimentos? Absolutamente desconocido porque no lo presentaron como requería del juez Casanelo que tuvo que ordenar allanamientos y esto es muy importante porque mintieron también en los stocks de comida. En el primer informe decían un stock, en el segundo otro stock. En el allanamiento se descubre que hay faltantes de comida. Mi hipótesis es que los faltantes de comida es que se deshicieron de la comida vencida porque eso los implicaba directamente en el centro de esta causa que es una causa penal. O sea, la cautelar discute la distribución de alimentos como forma de hacer cesar un delito. Acá hay una imputación muy seria contra la ministra que llega a punto tal que tuvieron que expulsar y denunciar penalmente al segundo de ella. Es decir, fíjense quiénes son los que mienten y quiénes son los que no mienten porque ellos plantean las cosas en términos de buenos y malos. ¿Quiénes son los malos acá? ¿Quiénes son los que mintieron? Nosotros siempre fuimos con la verdad y la construcción en la mano. Muchas más gracias. Tengo que ir a la audiencia. Juan Grabois, entonces, Guille, que va hacia adentro de los tribunales de Comodoro Pi a participar de esta audiencia frente a la sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones. Allí también estarán los representantes de Capital Humano. Se espera que llegue allí a ese lugar Leila Ejiani, que es la representante legal de Capital Humano. Bueno, que por aquí todavía no ha pasado. Vamos a ver si se ingresa por este lugar o si por alguna de las puertas laterales de los tribunales de Comodoro Pi. Pero bueno, esta audiencia tratará de determinar justamente cómo se van a distribuir esos alimentos, cada uno defender sus punturas porque recordemos que Capital Humano había presentado una apelación a esta medida cautelar solicitada por Juan Grabois y aceptada por el juez Casanelo. Bueno, vamos a ver aquí cómo lo define esta sala finalmente, Guille. Exactamente. Los alimentos, Guille, perdón, porque lo dijo Grabois recién que no está contratado por la justicia pero fueron entregados a la Fundación Conin que tiene 64 puntos de distribución y a partir de ahí ellos se van a encargar de la logística. O sea, una fundación creíble en virtud de la poca credibilidad que tienen hoy los que se llaman los gerentes de la pobreza que también tienen que dar explicaciones. Clarita, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como para que la gente entienda es así, en realidad el traslado de alimentos lo está realizando con ayuda del Ministerio de Defensa el Ejército Argentino pero ¿quién distribuye esos alimentos que se están repartiendo en los camiones? ¿Cómo llega la gente? A través de lo que decía Angie de la Fundación Conin que tiene centros, muchísimos centros en todo el país representados en comedores y merenderos que van a garantizar que por ejemplo los 465.000 kilos de leche en polvo que vencen en el mes de julio lleguen a las familias vulnerables. Recién Selmir hablaba de a qué lugares del conurbano van a llegar estos alimentos. Mencionaba Urling, Gamberlo y José Cepa. Yo te agrego Guillermo también la idea es que lleguen a Escobar y Tigre. Y otro dato importante esto quedó a través quedó en el medio de una causa judicial por cuestionamientos a Sandra Petovelo que produce también el alejamiento de Pablo de la Torre que no es el segundo del Ministerio de Capital Humano sino que es el titular era el titular de una de las secretarías que dependían de Capital Humano y donde estaba el ámbito de todos estos alimentos que es Pablo de la Torre y la secretaría es de Niñez y Familia. Lo último importante a ver solo lo que se va a distribuir Guillermo no es todo lo que hay en Tafi Viejo y en Villa Martelli lo que se va a distribuir en estas dos semanas son todos aquellos alimentos que están a punto de vencer solamente eso en virtud de que sería un pecado un desperdicio que esos alimentos no lleguen a la gente que los está necesitando con la cantidad de gente pobre que hay en la Argentina Exactamente Leo Llamanos ya escuchamos a Grabo y dijiste que Petovelo ingresó a los tribunales o todavía no? Mira la ministra propiamente se cree que no va a venir sino su representante legal del ministerio que es Leila Gianni ella es quien va a estar frente a la sala así que veremos Guille vamos a ver si pasa por este lugar puede ingresar por una de las puertas laterales si por la sala AMIA como se conoce aquí en Comodoro Pi ese probablemente sea el lugar por donde ingrese la representante de Capital Humano que es una es una formalidad en realidad porque hasta aquí lo que tenía que presentar era un plan de cómo se iban a distribuir esos alimentos pero bueno esa distribución ya se está llevando adelante así que bueno esta es más bien una formalidad donde la cautelar de algún modo ya se está cumpliendo bueno gracias Leo vamos y venimos con este tema importante en el día de hoy mientras tanto vamos a volver gracias doctor Lipschitz por esperarnos recuerden ustedes que el doctor Claudio Lipschitz es abogado de Aníbal Lotoki empezamos hablando digo para hacer una apreciación global si te estás enganchando ahora de las condiciones que denunció su mujer por las que está atravesando Lotoki en prisión que tiene mucho frío que no le dan los medicamentos que no tiene atención médica eso ya está hablado cuando Javi vos querías hacer una pregunta recapitulando un poco todo lo que tiene que ver con la parte judicial si lo que le preguntaba al doctor Lipschitz a propósito de esto es a ver él está obviamente está preso está condenado a 8 años tiene un proceso también por homicidio hacemos un repaso doctor nos cuento un poco las causas que tiene como no que tal buenos días rápidamente con respecto a 8 años ese duplo de pena que se aumentó está admitida la casación horizontal que presentamos que es un recurso admitido jurisprudencialmente no está legislado que lo va a resolver otra misma sala porque duplicó la pena que tenía de 4 sin razón alguna y además esa pena tampoco está firme porque hay un recurso federal interpuesto con respecto a eso le quería aclarar está en esas circunstancias en cuanto al tema de del homicidio de la muerte de quien fuera en vida Zárate está procesado por homicidio con dolo eventual pero no solamente está pendiente el juicio ahí claro está pendiente de si falta bastante porque aún no han hecho todavía prohibido de prueba pero también seguramente esperen a que vayan a juicio los demás médicos porque quiero aclarar que el resto de los médicos que también operaron como la médica que apareció dando vueltas por ahí por los canales de televisión dando una versión rara que es la que estuvo en el postoperatorio también fue procesada por homicidio con dolo eventual y esto lo quiero aclarar es decir está en la misma posición de igualdad van a ir a juicio las personas que hablo es decir tanto los médicos que operaron o que participaron de la cirugía como de la médica que estuvo en el postoperatorio que se llama Silvia Fernández si tal cual por eso tiene varios procesos esas son esas son las causas por las cuales está indagado y procesado en esta y en las otras está indagado y con esa condena que aún está firme yo para más o menos este darle un panorama actual de cual es la la situación de él ¿no? ¿sigue en el pabellón B del módulo 1 él? allí en 6A sí, sí sigue estando en el módulo 1 con respecto a las visitas él no ha tenido ningún problema la mujer lo puede ir a visitar va las veces que le permitan pero más o menos dos veces por semana incluso lleva a sus hijos para verlo en ese aspecto no existe ningún inconveniente doctor ¿lo toque y se hace cargo de por lo menos algún caso de mala praxis o de algún tipo de responsabilidad sobre la muerte de algunos de los casos tan mencionados Silvina Luna etcétera bueno bien que me lo pregunta porque por ejemplo yo lamento enormemente y todos lamentamos la muerte de Silvina Luna pero quiero aclarar que justamente ya hay una pericia médica un cuerpo el cuerpo médico forense de la corte suprema que ha dicho que no hay nada que pruebe que tiene que ver la práctica médica que tuvo en el cuerpo de Silvina Luna con la muerte de Silvina Luna esto fue juzgado incluso por el tribunal criminal 28 el doctor Regia Mirat que es en la condena que hablan recién que es por la generación de grandulomas que provocó este producto que era uno de los efectos colaterales o secundarios pero no hay evidencia científica a nivel nacional ni internacional de que el polimetil metraquilato pueda producir una insuficiencia renal no le existía en el momento que fue cuando fue la intervención de la señorita Luna como tampoco lo es al día de hoy es decir de hecho al día de hoy este producto en muchos países se sigue fabricando y aplicando pero doctor ningún médico pudo confirmar ni negar digamos que pueda provocar inclusive cuando le hicieron la pregunta a funcionarios médicos de la corte suprema dijeron exactamente lo mismo digamos es decir es un no, no le puedo pasar por ejemplo no ahora pero después le paso me comprometo a la producción a pasarle textual una captura de pantalla de la sentencia donde dice que no hay evidencia científica incluso lo que dicen los médicos pero doctor si no hay evidencia científica usted no puede es decir si no hay evidencia científica es porque no la hay es cierto como de pronto es decir con el tema incluso de Capralola directamente quiero aclarar que ya se pronunció y faltaba volver a pronunciarse por unas historias clínicas que faltaban de una prepaga médica pero se pronunció ya el cuerpo de mi correspondiente diciendo que no existe ningún tipo de vinculación con la práctica médica que dicen haberle practicado a Capralola con la muerte esto está y también se los puedo hacer llegar en cuanto a los que sí por favor no podemos pensar que por la cantidad de medicación que tienen que tomar en referencia a los dolores que le produce la operación terminan en una insuficiencia renal no 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 eso jamás se dijo no lo que se dijo le quiero preguntar no 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 pero que no no pero no pero yo no soy médico pero le digo lo que se dijo o al menos uno de los médicos lo que dijo que es uno de los médicos primeros que atendió a Silvia Luna que también dice que no tiene idea de que realmente no le consta que esto sea así pero una teoría que tiene es que de pronto el granuloma que provoca cualquier sustancia que se pueda colocar en el cuerpo extraña puede tener una reacción inflamatoria al cuerpo y genera un granuloma ese granuloma produciría una como una una alta de vitamina D en el cuerpo y esa vitamina sería lo que produciría un problema renal claro pero esto que yo estoy diciendo es solamente algo que está como una teoría de uno de los médicos en argentina pero no hay tampoco evidencia porque si no se hubiera retirado del mercado este producto ¿me entiende lo que le quiero explicar? ¿esto cómo? doctor no, pero lo que le digo está documentado sí, sí, sí es que lo que le quiero preguntar es esto entiendo que usted es el abogado de Lotoqui pero no le llama poderosamente la atención la cantidad de gente operada por él que se manifestó en la puerta de su casa la muerte de Zárate la muerte de Silvina Luna la muerte de Caprarola eso no le llama poderosamente la atención bueno, pero quiero insistir la muerte de Caprarola la muerte de Luna no tiene nada que ver con él la gente que se pudo haber pronunciado la de Zárate él sí intervino en la cirugía y se determinará si realmente tiene o no responsabilidad en la muerte o no pero eso se determinará luego en un juicio oral pero es el único caso que usted me está mencionando pero bueno en lo demás no existe ninguna evidencia de nada es decir en lo de Zárate hay un procesamiento y va a juicio en lo otro no es absolutamente nada doctor en cuanto al otro tema lo vamos a presentar y se lo digo a ustedes miren todavía no lo dije en la justicia pero se lo adelanto vamos a presentar aproximadamente más de 100 pacientes de testigos que cuesta porque quien se hace una cirugía estética es muy difícil que cuente y diga que lo tiene por ejemplo gente que por ejemplo está haciendo ese influencer y aparece en las redes mostrando su cuerpo no le gusta decir que está operada entonces con la anuencia que hemos pedido por mail hemos logrado conseguir 100 pacientes que justamente están con ese producto pero hay muchas muchas personas si usted hace el cálculo mire 900 personas han operado el doctor Lotoki usted haga el cálculo que por ejemplo 10 por ejemplo hacen denuncia 10 personas en porcentaje cuánto le da no está bien hasta que se muere tu hijo hasta que se muere tu familiar lo que pasa doctor es el único que siempre está apuntado pero y esto ya lo hemos hablado más allá de eso a mí me dijeron y quiero corroborarlo con ustedes que Lotoki tiene pacientes esperando que salga de la cárcel para querer ser operados por él ¿es esto cierto? digo yo hoy no me operaría la verdad no me pondría mano a Lotoki no lo puedo creer le digo sinceramente no no sí 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 no no al día de hoy por ejemplo ahí le digo porque justamente estoy en en grupos donde realmente están por este la defensa de doctor Lotoki muchísimas muchísimas pacientes pero muchísimas que realmente están muy conformes con la cirugía que han tenido han sido operadas hace 10 años algunas 5 años 7 años 12 años bueno mi ex mujer está operada por él tiene lo mismo que algunas denuncian que él hizo mal y mi ex mujer practica taquipoxin le pegan patadas previamente y fue operada en el año 2000 2012 no me quiero meter en fría privada pero hay mucha cuando usted dice lo que denuncia muchas mujeres lo que denuncia muchas mujeres es que les parece tener cemento en sus glúteos en sus pantorrillas en sus brazos eso tiene también su mujer lo mismo que no es cemento es polimetismo y la toquilato digo la sensación la sensación no es que de pronto no sé la sensación que puede tener alguien que dice que lo manifiesta y la entiendo o lo entiendo no sé que pudo haberle ocurrido yo la veo la experiencia particular que me ha pasado tanto con mi ex mujer como con otras personas que yo también le he recomendado por ejemplo porque las conocía y las ha operado bueno Aníbal digo que lo conozco hace más de 15 años y que no han tenido problemas ahora le quiero aclarar capaz que de pronto no da el tiempo para esto pero es muy importante el producto este tiene que ver mucho con la pureza de PMA del polimetismo y la pureza tiene que ver con quien la fabrica con el laboratorio por ejemplo que pide una habilitación y lo hace sobre determinado tamaño que tienen que tener las partículas de este producto variedad y su forma esto a veces a veces no se respeta y es imposible no digo en el caso que sea que haya pasado a alguien pero no se respeta y es imposible que alguien lo pueda controlar porque usted antes de aplicarlo tendría que hacer una pericia al producto que usted compra a una distribuidora médica pero esto esto es importante hay un producto de PMA que es para uso estético y otro para uso como usted dijo de cemento o producto traumatológico pero son distintos pero usted dice doctor entonces que habría que apuntar a los laboratorios al laboratorio también no digo totalmente digo que hay que tener controlado mucho a los laboratorios es más hay también escrito mucho a nivel internacional respecto de lo que le estoy diciendo respecto de lo que hace a la pureza mire el laboratorio este que fue denunciado lo hicimos y lo hizo Aníbal también en el año 2017 y le digo por qué porque hemos probado a través del INTI cuando fuimos llevamos a analizar unas jeringas de este producto que era el que compraba que era mitad acrílic y las micras superaban este las 90 o 300 y tienen que tener 40 de tamaño y en en la en la aprobación cuando lo solicitan dicen que tiene que tener 40 que va a tener 40 obviamente que el ANMAT me imagino que no puede estar permanentemente en el laboratorio para hacer como hacen la selección doctor está permitido el metacril pero en cierta cantidad lo que no podían entender ciertas pacientes era la cantidad de producto que se había puesto en relación al precio y la cantidad que se puede introducir esto le digo es una tipo como una leyenda urbana le explico por qué le explico por qué porque jamás jamás en ningún expediente en ninguno se ha podido determinar qué cantidad jamás y en las historias clínicas lo que dice que se aplicaba póngale 25 30 centímetros un ejemplo y en Brasil el profesor Nacul que es el uno de los más que fomenta este tipo de producto y y lo que es la bioplastía dice que se puede colocar hasta 200 centímetros cúbicos esto le quiero aclarar porque por ejemplo no se ha podido establecer jamás la cantidad nunca por eso no sé de dónde sacan la cantidad que colocaba porque bueno porque no hay esto preguntan a cualquiera era vistoso no es que lo vistoso justamente es esta pregunta liga justamente lo que se hace es lipotransferencia entonces se colocaba poco polimetil metanquilato y eso junto con grasa del propio cuerpo la grasa del propio cuerpo justo con el primer cuando lo coloca forma una yo le digo como abogado no soy médico pero se forma como un colágeno eso produce esa esa como es este a ver un glúteo bien formado o límite no porque sea todo PMA si por un tema de tiempo y apelando sobre la última pregunta usted cree que lo toque va a recuperar la libertad absolutamente convencido bueno en el corto tiempo no en un corto tiempo pero en un mediano plazo vamos a probar este vamos a probar la inocencia bueno estoy convencidísimo de ello doctor Claudio Lifstead muchas gracias por este contacto de los Estados Unidos muy amables ustedes gracias